Música Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Digo, me voy mi santa, aunque me cueste morir Buscar mi neno de amor, y siempre una flor y se va Otro viene y la cultiva, de cual de los dos será Mira, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, porque me quiero morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Me voy mi santa, aunque me cueste morir Me voy mi santa, aunque me cueste morir Yo no quiero sufrir Me voy mi santa, aunque me cueste morir